He querido retrasar el momento de decirles a todos ustedes que... Pues que tengo que irme del programa Discoteco Fuenagogo, que este es mi último programa por el momento. Por compromisos fílmicos y de teatro, tengo que dejar el programa Discoteco Fuenagogo, pero esperamos que muy pronto pueda volver con todos ustedes. Esperamos que sea por muy poco tiempo, Andrea. Claro que sí, Lucía, yo también lo espero. Te regalamos este disco, Andrea, de parte de todos nosotros, y te dedicamos a nuestra última grabación, Mi Gorda es Fea. Mi Gorda es Fea, con los Rocking Daily. Vamos a escucharlos, ¿sí? Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Y toda la gente me dice que no cuesta. ¡Ella! Todas me dicen que no se casó. Y yo les conté con otra que me dio. ¡Ah! Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Y toda la gente me dice que no cuesta. ¡Ella! Yo no sé qué será, será su pelo, su forma de mirar. ¡Ah! Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Y toda la gente me dice que no cuesta. ¡Ah! Yo no sé qué será, serán sus manos a su forma de abrazar. ¡Ah! Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Y toda la gente me dice que no cuesta. ¡Ella! ¡Ah! ¡Eh! Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Y toda la gente me dice que no cuesta. ¡Ella! ¡Ah! Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. ¡Ah! Mi Gorda es Fea, pero me quiero casar. Y toda la gente me dice que no cuesta. Y toda la gente me dice que no cuesta. ¡Ah! 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 ¡Ah!